¡La hipoteca! ¡La hipoteca! Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar el tiempo y el razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¡Cántala, cántala! ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Ya, mi amor Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianza con el dolor Lo es peor en mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Te doy hasta mi sangre por tu piedad Por lo que sea para que tu corazón Y de lo grande que es perdonar Y de lo grande que es perdonar Al descubrir que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Sin nada dejan los tres roches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Ya, mi amor Y no me mates más con ese rencor No No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emprendedor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emprendedor Oye Te doy hasta mi sangre por tu piedad Salte por piedad No hay sangre para que tu corazón Oye Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas Hay heridas y imposibles de salir Nadie gana la partida ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir así? Si hoy vine por ti Al decirte Regresando mi desandarte Nada es mi dolor Lo sé Te doy mi vida Te doy mi sangre Te doy mi sangre Te doy mi sangre Yo Yo En lunes de enero ¿Qué vas a hacer? Mi amor Al realizar Que ya Si no estás Mi amor Si ya no duermes Esta noche Te doy Con mi noche Es corazón Este dolor Te doy Que yo Te doy A cada luna Yo Te doy Mi vida Entera No sé Como tú No soy Ninguna No mires Satanás Dijo Sí Humberto Santa Rosa Dale por ahí